Bueno, así que por ahí estamos contando historias de la vida, historias que han pasado, historias que pasan y pues a veces pasan y no vuelven a pasar. Hay historias tan bonitas que quisiera uno repetirlas. ¿Cuál ha sido su mejor historia que ha tenido, Sambo? ¿Su mejor historia? Pues de tantas que yo no sé ni cuál decirles. No, pero tiene que haber una que ha superado el límite. ¿Y esta fue? ¿Que ha superado el límite? Sí, yo siento que a esa piedra no le funciona. Pues fíjense, Cuba, que yo casi así historias, historias casi, ¿no? ¿No tiene historias? No, porque como si mi mami ni salí lo ha dejado usted. ¿A quién le dejaron salir, Sambo? A mí me dejaron salir como a los 17 años y que me salía de escondida. No, no es porque tuviera permiso. De escondida, sí. Pero antes era más sano todo, porque las madres eran así. Y hoy no, hoy un hijo de 15 años ya quiere valerse por sí mismo. ¿Y hasta acompañar? Ah, ya está, acompañarse. Ay, yo quiero acompañarme, pero si quieres, ya algo más tizón. ¿Ya así como? ¿Cuántos años te quieres acompañar vos, Juan? Ya siento si quieres de unos 65. Si quieres, ya cuánto, ya no cuaje. No, pero de unos... No, es que ustedes entienden mal. Por eso. Tal vez de una choca. Yo siento que de unos 22 para arriba y hasta bueno. De una choca. ¿Y tenés? ¿19? 21. Ah, pues ya un año te falta vos. 24 años tiene este. 21 años, dice. ¿Y usted, y usted Cuba, tiene alguna historia de las mejores que siente usted que... No olvidarás jamás? Sí, hay historias que jamás la gente... ¿Así le ponemos las pieles a las mujeres para juntar juegos? Mujer me está diciendo, güey. No, sí hay historias, Samuel, que jamás uno puede olvidar porque hay historias que le quedan marcadas en la vida. ¿Y historias que no puedes contar? Pues sí, porque yo tengo una que no puedo contar. Hay historias tan hermosas que no quisiera vivir. Eso es lo difícil, fija, Samuel. Yo sé que a alguien, a alguien, a algún amigo le ha pasado. Que la historia más bonita es la que usted no puede contar. No puede contar. Eso es como positivo, dijo Don Nicho. Es cierto, sí. ¿En serio? Así es. Yo no tengo muchas historias. Bueno, de rateritos sí. No, no. ¿Cómo vas a contar otras cosas? Juan tiene rateritos. No. ¿Historias de rateritos tiene Juan? Como las historias del tigre de San Luis. Ay, la película no la quiero ver, Dín, que bonita. No sé ni cuál es. Me la han recomendado, pero no sé. Este Ramón, de que la vio a la una de la mañana, acostó por verla. Ya el día me dormí, Cuba. No, yo también. ¿Cómo que llama, Cuba? El tigre de Santa Julia. Cuba, aquel día estaban saliendo la una y la dos. Bueno, así que, pues, mientras allí los muchachos ya están a punto de poner el mero Puzungazo, decirles que, pues, nos sentimos muy felices, muy contentos, porque la estamos pasando súper bien. Un día de campo. Así, llevándoles aventuras de campo. Este, muy bonito para mí, estas experiencias, porque estos son los que, lo que le dan vida a uno, porque esto es lo que lo relaja a uno, y igual, pues, si nosotros estamos contentos aquí, transmitimos alegría para los amigos, y si estamos tristes, transmitimos tristeza. Así que yo prefiero ser fuente, fuente positiva que fuente negativa. Exactamente. Así es, don Ramón. No te ha de amarla, claro. Si se caiga, si se queme, el volado va bajando. Cree que ama, ama. Siempre he querido hacer una película cuando pelean con espadas aquí y después sin ver. ¿Y ahí? Pero no son espadas, hijos, son unos pinchitos, como pinchos. Ay, déjame que yo me estreme, me quedé. Estamos en punto de realizar historias, bro. Historia de un niño y una niña. Estaba sonando el radiolo, pues. Yo como tengo gente trabajando, así se abren las bolsas. Ok, bueno, así que la Olga nos va a contar la historia más bonita de la vida de ella. No, no se puede. Ah, no se puede también. Tu mayor experiencia, Olga. Viéramos traído la guitarra aquí y viéramos cantando una canción. Y la Laura nos lo va a contar a él, no tiene todavía. Tu mejor historia. Porque puede tener historia, ha cumplido 15 años. ¿Quién es la mejor historia? No específicamente tiene que tener historia amorosa. Pues eso. Yo solo me recuerdo de cuando me eché un robo. Me eché un robo. Este, Juan, el ratero. Ah, mi hermano, veníamos de trabajar y tenía unas matas de pepino y como a la comidera siempre... No, pero eso hermano. Tenía poquitos de salva. Ajá. A las 2 de las 3 de la época yo a la casa. 8 pepinos, mi abuelo. Va a comer. Cuando llevo a mi hermano que los iba a ir a cortar para venderlo. Ayer, dejo. Ya estaba en la casa yo bien lleno. Me salió caro eso. Mi abuelo tres al cadea y no se la curaba. no sabía que no iba a terminar en nada bueno la plástica cuéntenme la historia de esta peña chicos exactamente te vas a orinar no ya fue ya no creo yo en serio esta peña es famosísima cuentan los ancestros cuéntenla pues cuéntenlo don ramón la historia esa porque yo de esta peña de esta montaña si no sabo nada dijo este juan es que esta montaña es como quien dice que ni la gente la toca es que este que aquí es bien raro si yo para decirte que quedas como dos veces he pasado aquí esta peña tiene como siete callejones así ve miren pues aquí abajo empieza uno pero aquí se hacen tres arriba este ya no solo es uno es que este dibuja la uña como la garra como la garra no será este la pata del este dinosaurio ajá ay que gran pata tiene piedra pica piedra en serio si fue di dinosaurio pues si pepa pues si y aquí no se puede contar porque esto es muy demasiado serio yo lloro cuéntelo yo lloro cuando cuento algo de miedo en serio ay pero se acuerda cuando asustó una x persona en unos montaña que le dije ooooh así como el susto que los pego juan este de en dios ajá ustedes van a estar contando yo hoy ayer jajajaj jajajajaj 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 jaja jajajajaj jajajajajaj jajajajajaj jajajajajajaj este es el susto que no es siga contando y yo voy a pegar un grito destemplado no, en serio, es que sustos han habido demasiado sustos si, bastante el susto de aqui es Cuba sabe por que las momias que van a tardar en volver se les gusta bajar no, en serio de aqui salieron las momias en serio, como no habian ambulancia la bolsa es que nacio este ramos te pasea no broma holguito, usted sabe que la quiere al fondo tras que esta con toda llena de tuza la bicha no, vamos a hablar un tema cuente la verdad va, es la mera realidad de aqui si gusta usted retroceda de quien es este de quien esta peña? no, de nadie esta es este esta peña es angelical es una peña es virgen miren bueno repórtese estamos grabando miren esta hablando la niña es algo muy triste aqui pasaba un hombre y una niña esta hablando ajá si dijo si dijo hablando nosotros lo de pica piedra y lo agarra ahorita va escuchando no, en serio aqui pasa jajajaja 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 esta es la peor historia asi que no me este interrumpiendo no esta bien estamos grabando si yo no me apuro vaya, ahi me saluda la hija de menchito no, 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 no apague, se vuelan apague, se vuelan apague, se vuelan no, 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 no no, no, la dejo todo ella no nos lo va a contar la lorena ajá, si, ella si, la mejor amiga no le quitan ah ah, se quedo bueno vamos a si la apagó ay, déjelo, ay, déjelo Nadie si deja lo que esta sin volumen Ya oyeron ustedes la historia del niño que pasa llorando a las 5 de la tarde? No, pero es que de aqui depende Es que el tema de aqui depende Sabes que de aqui para los 3 de la tarde estamos a un par de pasos Ey que no supuestamente que ahora estamos Apaguemos esta cuchillada Que le dije que volumen le dio Si que volumen le dio Es que Ramon Y el otro enfermo es que de aqui depende Bueno asi que seguimos allí mientras que el cafecito ya casi esta señores No se pierdan nuestro video porque Don Ramon esta contandonos la historia mas terrible Ya no Aqui dependio Las 5 de la mañana De la tarde perdon Pasa el niño llorando Un niño chiquitillo asi ve Y va una mujer de pelo largo Que el pelo le llega hasta aqui Hasta los ojos del De la tarjeta La mujer No en serio es que es verdad El niño pasa llorando y va una mujer que lo acompaña pero la mitad de aqui le cubre el pelo para aca solo se le ve un ojo No era mujer del largo Estas contandolo vos o lo estas contando Ramon? Claro me le estoy poniendo Esta es la pura realidad Si ustedes no lo creen esperemos ya va a llegar las 5 Pero se agarran los pantalones vos los chores porque no andas Y se agarran la tanga Oiga lo que le digo Oiga lo que le digo Uno hace un silencio total Cuando de repente empieza a llorar el niño Ya no he oido llorar los niños tiernitos? Y se va transformando Se va transformando La piel se va cayendo Los huesos se van saltando Es que no estoy comiendo Es que no se asustan El grito despaurido que se dio La mujer se va transformando Bueno asi que mientras no Es una momia Bueno Ramon buena historia Asi que saludamos a todos los que estan allí en Sintonía Estan riendo con nosotros Seguimos los vamos a ver En un proximo